Hoy vamos a hablar de este TFM, de la cooperativa de frameworks de sagas para microservicios. Hoy vamos a estudiar, decidimos desarrollar este TFM porque queríamos estudiar los frameworks que hay hoy en día en el mercado para la implementación de sagas de microservicios. Se sabe que un problema muy conocido es que la comunicación entre microservicios y la implementación de sagas es un problema grave porque es complejo y mantener la coherencia entre todos los microservicios es un tema bastante complejo y por eso existen estos tipos de microservicios, como para facilitar la implementación de sagas. Nuestro objetivo es comparar estos frameworks y decidir cuál es el mejor o el más apto en función al aplicativo que se quiera desarrollar. Los frameworks que vamos a estudiar en este TFM son Axel Evento ITCADS, que vendría a ser como que los tech leads ahora mismo, y la comparación que vamos a hacer va a ser una comparación teórica y una comparación práctica. Voy a explicar lo que son las sagas. Una saga es un patrón que nos permite gestionar la comunicación entre varios microservicios mediante una serie de transacciones locales. Cada una de estas transacciones locales realizan cambios en la base de datos y además emiten una llamada, un mensaje o un evento que indica qué transacción se debe ejecutar a continuación. De esta manera, las bases de datos de los distintos microservicios se mantienen sincronizadas. Además, si se produce un fallo durante la ejecución de la saga, cada una de estas operaciones puede revertir mediante transacciones de compensación, de manera que se mantenga la coherencia de los datos de los microservicios. Tenemos dos tipos de sagas. Las sagas por coreografía, en la cual cada transacción local es la encargada de emitir un evento para llamar a la siguiente, y las sagas por orquestación, en las cuales tenemos una pieza central que es el orquestador, que es el encargado de determinar qué microservicio y qué transacción se debe ejecutar en cada momento. Las sagas por coreografía se basan en eventos, de manera que un participante se puede suscribir a los eventos de uno o varios microservicios, de manera que cuando estos eventos se lanzan, el participante ejecuta su acción, realiza los cambios en la base de datos y lanza un evento que será recogido o escuchado por otros participantes que estén suscritos a este evento. Luego, por otro lado, en cuanto a las sagas por orquestación, está basado en una comunicación request-response entre el orquestador, que es la pieza central de la que hablábamos antes, con los distintos microservicios. Así que cuando el orquestador quiere que un participante ejecute una acción, le manda un comando o una petición, el microservicio lo recibe, ejecuta su acción y envía una respuesta. El orquestador procesará esta respuesta y en función de la respuesta enviada, se ejecutará un paso o el siguiente. O si ha fallado, compensará los pasos anteriores. Las sagas por orquestación tienen la ventaja de que toda la lógica de la aplicación se encuentra incluida en una sola clase, lo que puede ser beneficioso porque nos permite ver de una sola vez toda la traza de la saga. Sin embargo, puede ser más difícil de implementar que una saga por coreografía porque la lógica del orquestador puede ser compleja. A continuación, Estefano nos va a explicar el caso de uso en el que nos hemos basado. Vale, pues para comparar los diferentes frameworks que hemos elegido, hemos escogido utilizar el mismo caso de uso en los tres para hacer una comparación equitativa. O sea, implementar el mismo ejercicio de cómo se implementa la saga en los tres diferentes tipos de frameworks. Este caso de uso que utilizamos es un ejercicio compuesto por un order service, un customer service, donde el order service es el que se encarga de hacer el merge de todas las órdenes y es donde inicia la saga, donde reside la saga. Y el customer service es un servicio que se encarga de la gestión de clientes, de dar de alta clientes con un balance y un nombre y de indicar, hacer la validación por parte del servicio, de decir si el cliente tiene fondos suficientes o no, como para poder resolver el order, la order. La saga que vamos a implementar en order service está compuesta por diferentes pasos. El primer paso es la creación del cliente. Se da de alta un cliente con un nombre y un apellido y un balance específico. Luego se crea el pedido asociando la idea de este customer, donde luego de crear el pedido se verifica en función si el customer existe o si el customer tiene fondos insuficientes para poder aprobar esta orden. Y luego la respuesta final sería la aprobación de la orden o el rechazar la orden debido a diferentes casos. Acá podemos ver los diferentes tipos de escenarios que pueden ocurrir en el aplicativo en el que se crea la orden, se reserva el crédito y en caso de reservar el crédito a un customer que no existe, se lanza una excepción de customer no found y la orden se rechaza por esta excepción. Luego tenemos la opción en la que se crea la orden, se reserva el crédito, pero el customer sí existe, pero no tiene suficiente balance para poder aprobar la orden y se rechaza. Y luego la otra posibilidad sería que se crea la orden, se reserva el crédito, el customer sí que tiene balance para aprobar la orden y la orden es aprobada. Ahora vamos a darle un video pequeño de cómo funciona el aplicativo con Postman. Bueno, podemos ver un poco lo que ha explicado Estefano, que creamos un customer con nombre y crédito que se guarda en nuestra aplicación y que luego vamos a crear un order cargándoselo al customer que hemos creado. Eso, luego para crear la orden le añadimos el customer previamente creado con un balance específico y se puede ver la respuesta del líder del orden y luego se verifica el estado del orden. En este caso es aprobada. Ahora vamos a volver a crear una orden para el mismo cliente, pero esta vez se excederá el crédito porque hemos creado dos de 200 y el crédito era 300. Entonces se rechaza por crédito insuficiente. Y luego vamos a verificar, vamos a crear una orden para un customer que no existe y revisar cuál es la excepción que tenemos que vendría siendo la del customer. Y bueno, de esto consta el aplicativo, es una aplicación muy pequeña, es sencilla, simplemente para comparar la implementación de estos frameworks. Como habíamos dicho antes, los frameworks que vamos a implementar son Axon Eventoity Cadence. Vamos a empezar primero con Axon. Axon es un framework basado en la arquitectura CQRS que también tiene la posibilidad de la implementación de las sagas. Entonces, el primer paso para hacer un aplicativo con Axon es crear un agregador que se crea con la anotación Aggregate y se identifica el agregador con un Aggregate Identifier. El agregador es un objeto que tiene un estado y métodos para utilizar su propio estado. Axon está compuesto por un cliente que vendría haciendo esto y por un server que es automatizado. O sea, el server se encarga de guardar todos los estados por el que pasa el agregador. Entonces, el agregador consta de comandos, o sea, de command handlers y de event handlers. La estructura que he recomendado Axon implementar es en la que el agregador recibe un comando, este cambia su ciclo de vida pasándolo a un evento y el evento se emite donde se recibe por el mismo agregador y ahí es donde se actualiza el valor del agregador. Y esto de manera automática, el server lo va guardando en las bases de datos como los estados del agregador para poder reconstruirlo nuevo en caso de que pase cualquier cosa. Ahora vamos a ver cómo se implementa una saga en Axon, que es simplemente una clase que se tiene que dominar con la anotación saga y luego tiene una función que se le pone la anotación de start saga y todas las funciones que son de eventos se denominan con saga de handlers. Estos reciben una propiedad a la que está asociada los pasos de la saga. Por ejemplo, en la primera, que es donde empieza la saga, recibe un evento del agregador que tiene como asociado el order ID. O sea, los eventos de la saga de Axon van asociados a un tipo de agregador. En este caso, el principal es el order ID y lo primero que vamos a hacer es actualizar. Por ejemplo, en este caso, actualizamos el siguiente paso, el ciclo de la vida de la saga, al customer ID. Eso quiere decir que luego de concluir el primer paso, la saga va a esperar por un evento emitido por un agregador de tipo customer ID. Entonces, lo que hacemos acá en este momento, o sea, con el command gateway, es que Axon nos da unas herramientas, que en este caso es un command gateway, que permite enviar un comando al Axon server y él distribuye a los diferentes microservicios conectados a él los comandos y así se comunican entre ellos. En este caso, emitimos un comando para validar el payment, o sea, para validar que la orden que se ha creado existe el customer y que al mismo tiempo el customer tiene la cantidad de dinero o de balance para poder aprobar esta orden. Lo envolvemos dentro de un try and catch porque en esta función decidimos utilizar send and wait. ¿Por qué? Porque al momento de enviar un comando a un customer que no existe, si el Axon server en un tiempo específico no recibe ninguna respuesta de ningún agregador, ningún comando, él tiene una excepción. Entonces, por eso está el catch, para recibir esa excepción y colocar el customer en la semana. Y luego se emite el comando y se valida en el customer service. En el customer service se valida si el customer tiene o no fondo insuficiente. Como este tipo de saga es un tipo de saga de, no es de orquestación, es de coreografía, en caso de haber un error, no hay una compensación directa, sino que el customer emite un evento de insufficient money o el customer emite un evento de orden validada. Y así es como se desarrolla la saga en Axon. Ahora los dejo con mi compañera Ana, que va a explicarles cómo se desarrolla el mismo ejemplo, pero con Eventu8. Bueno, Eventu8 es un framework que se desarrolló en 2013 por Chris Richardson y que está formado por una serie de frameworks, aunque nosotros vamos a centrar en Eventu8 Transagas, que es un framework que nos permite generar sagas por orquestación basándonos en mensajería transaccional. Estas sagas nos servirán para microservicios que estén implementados en Java y que usen Spring Boot, Quarkus o Omicron. Ahora con el ejemplo que ha explicado Estefano, vamos a explicar cómo construir una saga. Para ello vamos a empezar creando el orquestador. Para crear el orquestador lo creamos en el Order Service y debemos crearlo en una clase que implemente la interfaz Simple Saga. Además, el cuerpo de este orquestador estará contenido en Saga Definition. Aquí vemos definidos cada uno de los pasos que tendrá la saga y vemos que tenemos Invoke Local para referirnos a métodos que están dentro del propio Order Service y Invoke Participant para referirnos a métodos de otros microservicios, que en este caso es el Customer Service. Además, cada paso puede ir acompañado de una compensación que se ejecutará en caso de que fallen los pasos posteriores. En este caso, como Reserve Credit pertenece a un participante distinto a Order Service, vemos aquí abajo en su implementación que para llamarlo debemos lanzar un comando, Reserve Credit Command, a través de una cola a Customer Service. Customer Service lo recogerá, realizará las acciones que deba hacer y devolverá una respuesta errónea si se lanza una excepción o una respuesta de éxito si se reserva el crédito. Depende de lo que devuelva este paso, podremos avanzar al siguiente paso de la saga, aprobando la orden o, si lanza alguna de las excepciones, se volverá al paso anterior y se ejecutará el método de compensación RIEG, de manera que el Order quedará rechazado. A continuación vamos a explicar Cadence, que es un framework desarrollado por Uber de manera privada, aunque se hizo público en 2017. Está formado por un cliente y un servidor incluye los lenguajes Go, Java, Python y Ruby. Además en Cadence, cuando nos referimos al orquestador, lo llamamos Workflow y llamamos Activity a las distintas acciones que ejecutan cada uno de los participantes y que forman parte de la saga. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo que hemos visto, pero esta vez implementado en Cadence. Para ello empezamos primero con las Activities que se colocan en un paquete común porque esto vamos a usar tanto desde el orquestador como desde los distintos servicios y son interfaces que implementaremos en los distintos servicios que solo contienen el Reserve Credit e implementaremos dentro del Customer Service. En este caso tenemos la implementación de Reserve Credit en la que o se realiza la reserva correctamente o se lanza una excepción. Luego tenemos también el orquestador que está dentro del order service que también es una interfaz y en este caso tiene la notación Workflow Method. El método que tiene la notación Workflow Method es el primero que se lanza cuando se inicia el método y es el que compone, por así decirlo, la transacción. Consideramos que la transacción ha terminado cuando finaliza el método CreateOrder. Ahora si vamos a la implementación podemos ver dentro del método CreateOrder cada uno de los pasos de la saga. Así lo primero que se ejecuta es la Activity CreateOrder y se añade un paso de compensación por si fallase para deshacer este CreateOrder con un RejectOrder. A continuación se ejecuta la Activity Reserve Credit del Customer Service que puede o ejecutarse correctamente o lanzar una excepción. Si lanzo una excepción entraría en el catch y deberíamos lanzar el Compensate para que se ejecuten los pasos de compensación. Por tanto, si falla se ejecutaría RejectOrder y si esta es correcta pasaríamos al siguiente y último paso que es ApproveOrder. La order quedaría aprobada. Y ahora Estefano nos va a hablar de la comparación de los tres frameworks. Vale. Luego de leer un poco y ver la teoría y la práctica de cómo se desarrollan las sagas en los diferentes frameworks hemos llegado a este tipo de conclusiones y comparaciones. Esta parte sería la ficha técnica como comparar un poco el tiempo que lleva cada framework y así, como por ejemplo Axon vendría siendo el más viejo, el que tiene la comunidad más grande, el que tiene mayor cantidad de ejemplos, el que tiene más soporte. Eventuate también tiene muchísima comunidad, tiene una comunidad medianamente grande, tiene muchísimos ejemplos también, es del 2013 y Cairns que viene siendo el más nuevo es del 2017 y una comunidad muy pequeña. Es una comunidad súper que es soportiva, o sea que siempre está ahí para ayudarte y tal, pero es como muy pequeña. Al final como que carece de comunidad por el tiempo que lleva fuera del mercado. Y bueno, los lenguajes soportados por esto, Eventex y Axon se parecen un poco porque son con Java y Cadence tiene como que un abanico de lenguajes muchísimo más grande. Fue oficialmente creado en Go, luego se creó la adaptación en Java y la misma comunidad creó la adaptación para Python y Ruby. Esto sería la ficha técnica. Luego el software como tal, después de discutirlo, Ana y yo, hemos hecho que la curva de aprendizaje más rápida es la de Axon. ¿Por qué? Porque es un framework que es bastante sencillo de implementar, es bastante straightforward, o sea, tiene métodos súper concisos, tiene muchísima documentación, tiene muchos videos y muchos webinars donde tú puedes aprender muchísimo más rápido Axon. Eventuate tiene un, es bastante sencillo también y bastante straightforward, pero tiene, el contra es que la manera en la que está organizada las carpetas en Eventuate es un poco, por decir, lío, o sea, es bastante, o sea, es una estructura de carpetas muy específica donde tienes que entender por qué va eso así, qué, cómo va, cada uno tiene su propio gateway, o sea, es que es mucho más fácil, mucho más difícil de entender a primario. Pero aún así, ya luego que entiendas todo lo que es la carpetización y todo eso, la manera de implementar sagas es bastante sencilla. Y luego está Cadence que para nosotros es muy lenta debido, o sea, es muy debido a que hay muy poca documentación y tienes que tomar tu tiempo para poder aprender el framework como tal con la poca documentación que te da Uber y empezar a aplicar y aprender con ensayo y error, que eso fue lo que nos pasó a nosotros, que con mucho ensayo y error fue que empezamos a entender realmente lo que es el framework como tal. La complejidad del código, bueno, un poco se explica con lo de la curva de aprendizaje, o sea, Axon vendría, ponemos en Axon media alta porque, Axon, ponemos media porque no es tan complejo de implementar, pero alta, ¿por qué? Porque como el tipo de saga que se implementa no es de orquestación, es de coreografía, al momento de ser un aplicativo con muchos microservicios se va a hacer complejo mantener la traza de cada microservicio y va a ser complejo de mantener. También eventuamente tienen una complejidad media, pero es debido a que después que lo entiendes es fácil de implementar y es fácil, o sea, es escalable, es fácil de mantener porque el código es, o sea, son sagas de orquestación. Cadence, por el otro lado, es un poco complejo de aplicar porque, por ejemplo, lo de los workflows que son interfaces, luego tienes que implementarlo para poder hacerlo accesible en todo el aplicativo y crear un BIM que te cree un workflow client para poder hacerlo accesible en otros tipos de, en otros servicios o otras funciones donde tú puedes crear y hacer la saga, entonces es como un paso medio que tienes que entender y es como bastante complejo y el hecho de que no haya mucha documentación tampoco ayuda mucho. Luego tenemos los servers. Axon y Cadence tienen un server creado propio por el mismo framework, o sea, el Axon Server, el Cadence Server, que con un simple Docker Run ya tienes un servidor con bases de datos, colas, todo listo para empezar a utilizarlo. En cambio, Eventuate, a pesar de que tiene un archivo con Docker Compose y todo lo necesario que te brinda Eventuate, es como, tienes que necesitar, tienes que tener los archivos en las carpetas, tienes que tener todo como que muy organizado en la manera en la que es para poder hacer un Docker Compose que te levante todos los servicios independientes para poder empezar a arrancar. En cambio, ya Axon y Cadence tienen como que su aplicación localizada con un simple Docker Run ya tienes todo integrado. Luego, las bases de datos, los tres manejan SQL, o sea, Axon maneja Postgre, MySQL, Eventuate solamente MySQL y Cadence también MySQL de Postgre y tiene también Cassandra. O sea, bases de datos son bastante similares de los tres y la invasividad en el código, la de Axon es baja porque es muy fácil de implementar porque la estructura de carpetas no importa muchísimo y poco a poco puedes ir implementando como que la saga por aparte e ir cambiando los microservicios e integrarlos a la saga. En cambio, para nosotros Eventuate y Can son mucho más invasivos porque, por ejemplo, en Eventuate tienes la estructura de la carpeta que es un lío, entonces como que implementarlo es bastante complejo porque tienes que saber cómo hacer la estructura de la carpeta, tienes que crear la estructura de la carpeta, pasar tu código a estructuras de carpeta específicas para poder correrlo y luego Cadence que tienes que hacerte el BIM, luego las implementaciones, cambiar también la estructura de carpetas para poder hacerlo todo en Workflow, pasar todas actividades, o sea, es como que mucho más lío de implementar, tiene muchos más pasos. Entonces, de invasividad de código decimos que es un velocidad más bajo y los demás son un poco más complejos de integrar. Y ahora les voy a con mi compañera Ana que ella va a explicar la comparación en la construcción de las sagas. Bueno, en este último apartado de comparación nos vamos a centrar en los aspectos más relacionados con la construcción de sagas. Dentro de estas características, la principal es el tipo de saga. Así vemos que Axon usa las sagas por coreografía, lo que hace que sea mucho menos invasivo, como ya ha explicado Estefano, puesto que no tienes que depender de nada central, sino que vas añadiendo paso a paso lo que necesites y, sin embargo, eventuidad y CAD en su sana orquestación. Hace que sea mucho más invasivo en el código, pero a la vez es más fácilmente escalable porque cuando haya un mayor número de participantes en la aplicación, pues será más fácil de gestionar con un orquestador central. También es interesante hablar del manejo de errores y las compensaciones. Como vemos en esta tabla, vemos que en cuanto a errores y compensaciones, Axon es completamente manual. Como es una saga por coreografía, cada uno de los pasos debe gestionar los errores, saber si se producen o no errores en cada una de las transacciones locales y, en caso de que se produzcan, compensar todos los pasos anteriores. En el caso contrario, tenemos Eventuate donde todo es automático puesto que, como hemos visto en el ejemplo, se trata de una saga por orquestación en la que cada uno de los pasos tiene una compensación y cuando la saga falla en algún punto, todas estas compensaciones se ejecutan de forma automática sin tener que hacer nada de forma manual. En un punto intermedio entre Axon y Eventuate tenemos a Cadence donde el manejo de errores es manual y las compensaciones es automática porque, como hemos visto en el ejemplo, aunque sea por orquestación y cada paso tenga asociado un método de compensación, no se compensan automáticamente, sino que debemos contemplar las excepciones con un try y un catch y, en caso de que llegue la excepción, lanzar nosotros el método Compensate para que se ejecuten estos métodos de compensación. Por eso decimos que el manejo es manual aunque las compensaciones sean automáticas. Por último, de todas las comparaciones que hemos visto, podemos extraer una serie de conclusiones sobre qué framework nos conviene más a la hora de utilizarlo en nuestra aplicación. En primer lugar, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra aplicación y la complejidad de la lógica de negocio, así como el número de participantes que están implicados en nuestra aplicación, podemos decir que para aplicaciones sencillas con pocos participantes sería más conveniente usar sagas por coreografía puesto que mantienen la simplicidad del código y no son difíciles de seguir y además son rápidos de implementar. Por tanto, usaríamos Axon. Sin embargo, para aplicaciones más completas con más participantes involucrados y un mayor número de transacciones sería más recomendable usar patrones de sagas por orquestación puesto que nos permite hacer el código más legible y poder ver bien la lógica de la aplicación y seguir la traza de la saga. Por eso usaríamos Cadence Eventuate. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta los lenguajes en los que esté implementada nuestra aplicación. Axon y Eventuate son tecnologías firmemente asentadas en Java que tienen comunidades muy grandes pero están limitadas únicamente a ese lenguaje. Sin embargo, Cadence, aunque tiene comunidades más pequeñas, soporta un mayor número de lenguajes y de hecho la propia comunidad, como antes ha dicho Estefano, desarrolló soporte para Python y Ruby. Por tanto, Cadence es un framework más flexible y es más probable que a la larga se incorporen nuevos lenguajes al propio framework. Vale, y para concluir un poco también, si al momento de seleccionar la aplicación quieres saber si tiene una comunidad mucho más grande o una documentación mucho más amplia, pues nosotros recomendaríamos utilizar Axon Eventuate que tiene como mucho más tiempo en el mercado y han creado su propia comunidad poco a poco de documentación y en caso de querer simplemente probar tecnologías punteras o nuevas está Cadence que es una tecnología muy nueva que tiene una comunidad reducida pero una comunidad que quiere sacar a Cadence adelante que quiere que esté en todos los lenguajes por ejemplo cuando desarrollaron para Ruby y para Python y se espera que también se desarrolle para lenguajes nuevos entonces es como una comunidad en crecimiento y si quieres simplemente probar un framework para implementar sagas pero quieres que sea lo más nuevo o quieres aportar algo a la comunidad también está este framework que es Cadence que te permite como que involucrarte más en la comunidad como tal y aportar para el desarrollo de la tecnología y bueno concluimos que al final todos los frameworks tienen sus ventajas e inconvenientes y dependiendo de la aplicación o del caso de uso del aplicativo que quieras desarrollar pues se estudia este tipo de documentación que nosotros estudiamos para saber cuál es el más recomendable de uso el final ya eso depende de la aplicación y de lo que quieran realmente utilizar y bueno nada así muchas gracias concluimos el TFM muchas gracias por la presentación decía es una presentación muy interesante el trabajo que habéis hecho y bueno pregunto a mis compañeros de tribunal Pachi y Mitchell si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario y si no pues hago yo alguna preguntilla bueno yo tengo alguna en alguna cosilla bueno en primer lugar felicitaros por el trabajo que habéis realizado vale me parece un trabajo enormemente interesante vale y además creo que habéis os habéis coordinado muy bien en la presentación siempre es difícil presentar dos o más personas en el mismo trabajo conjuntamente y bueno tiene pinta de que lo habéis ensayado y desde luego lo habéis hecho estupendamente bien en la sesión de hoy yo tenía alguna una curiosidad no quiero extenderme mucho vale pero básicamente los orquestadores vale cuando he mostrado el código de los orquestadores o yo estoy un poco denso o no he visto exactamente donde porque tenéis dos servicios ¿no? que tienen que colaborar para conseguir al final ¿vale? aceptar un pedido y mi pregunta iba exactamente los orquestadores no veo dónde están las llamadas a servicios externos porque así como cuando habéis mostrado Axon sí que hay un command ¿no? hay un gateway a través del cual entiendo que se envían ¿vale? se pasa la pelota por así decirlo al tejado del siguiente servicio no tengo muy claro los orquestadores exactamente cómo se llaman unos a otros porque todo me ha parecido llamadas locales a lo mejor estoy equivocado hay magia por el medio ¿vale? bueno en el caso de Ventuit por ejemplo se lanza un comando a través de una cola y es el propio customer service el que está escuchando esa cola y recibe el comando para lanzar la siguiente la siguiente acción ah vale es que no me había parecido ver nada similar en el código de orquestación de la saga ¿vale? simplemente porque no me la había perdido y no no me había visto y por mi parte nada más solo un pequeño apunte que habéis comentado que bueno que los orquestadores puede ser más fácil ¿vale? hacer hacer la implementación de la saga yo creo que a lo mejor sí al principio ¿vale? pero creo que a la larga un enfoque basado en coreografía probablemente te permita ser mucho más flexible ¿vale? y no depender ¿vale? de básicamente no tener que conocer a todo el mundo ¿vale? para poder implementar la saga completa que los servicios puedan aparecer o desaparecer según las necesidades ¿vale? y podamos crecer sin necesidad de tocar una pieza central ¿vale? en mi opinión sí, bueno nosotros realmente como que lo que leímos más y tal y en función de este ejercicio es como muy sencillo y ese tipo de cosas como que no pudimos realmente probarla como tal pero lo que pudimos leer y ver el ejercicio o sea es más fácil como que la gente suele implementar coreografía porque es mucho más como que sencillo de implementar porque hace que todo sea independiente pero la orquestación como que lo que hemos leído es que como cuando se hace como un chorro de código o un montón de microservicios es como más fácil con una persona nueva llega y lee vale esto hace esto esto llama este este y ya está no tienes que estar como que siguiendo cada microservicio y tal por eso fue que dijimos lo que dijimos pero como te digo no tenemos demasiada experiencia en eso y es lo que leímos por ahí bueno puede ser no sé yo creo que eso rompe un poco la idea de los microservicios precisamente que es que tú no tienes que enterarte de los demás microservicios tú eres responsable de un microservicio vale obviamente a lo mejor tienes que conocer algo de las las transacciones que van pasando por delante tuyo pero vale en principio la idea es que tú te preocupas del tuyo vale y el orquestador rompe un poco yo creo esa idea pero bueno es simplemente una apreciación personal y no quito más tiempo Mica Michelle que iba a decir algo pues que lo diga ya si aprovechamos yo a ver tengo muchas cosas pero creo que voy a recortar porque si no se nos va un poco el tiempo me sumo en primer lugar a las felicitaciones de Pachi creo como dice bien os habéis coordinado incluso mejor que vuestros microservicios para hacer la presentación y creo que son ejemplos muy claros muy interesantes para aplicar en este caso en el problema de las sagas y una de las preguntas que tenía en relación a la presentación que habéis hecho es que en el caso donde hay un un orquestador es muy sencillo pero creo que en el caso de Axon hay coreografía ¿cómo se coordinan los pares? ¿cómo se descubren unos a otros? vale todos van conectados al Axon Server entonces él es el que se encarga de distribuir como que todos los comandos y todos los eventos entonces lo que hace es que por ejemplo en este ejemplo se envía un evento al Axon Server la Axon Server se encarga de repartirlos a los servicios en este caso el customer recibe ese evento y él envía un evento él mismo envía su propio evento de compensación en caso de error envía un evento de error o en caso de aprobado envía un evento de aprobado y luego ese se recibe en order service y ahí es donde él mismo manualmente hace la compensación tipo vale me llegó un insufficient phone voy a actualizar el orden a insufficient phone perfecto perfecto o sea que realmente si hay no un orquestador pero si hay un intermediario entre todos esos microservicios ¿verdad? correcto sí que es este Axon Server que te lo da Axon que tiene como que todo lo que es cola, base de datos y todo todo centralizado en un servidor y todo se conecta en ese puerto y todo se hace a través de él perfecto perfecto vale con eso ya me ha quedado claro respecto a la memoria simplemente decir que las figuras siempre tienen que tener pie de página para referenciarse porque yo según lo estaba leyendo decíais y en la figura sale esto pues no sabía si la de arriba o la de abajo porque a veces solo con un apunte tenía una pregunta que yo creo es muy interesante respecto a toda la implementación y es a nivel personal vuestro ¿queréis que la reactividad que tienen estos frameworks o la mayoría de los que habéis presentado ayuda a simplificar el código frente a otras propuestas que podéis saber? para los dos o responderme los dos uno como queráis no sé si es tu primera y luego digo yo a ver depende de como ha dicho Stefano antes claro hemos hecho ejemplos muy sencillitos entonces para ejemplos tan sencillos casi es hasta más difícil meter orquestación y meter sagas y meter cosas que casi lo hace más complicado que si no hubiese no no era no era ese punto que quería tocar o sea dentro de utilizar algún tipo de framework para digamos manejar las sagas si el tema de usar la reactividad o sea de usar métodos reactivos que ante eventos que gestionan los orquestadores reaccionan si eso es más sencillo que otras propuestas o lo veis más sencillo o si os simplifica el código o sea si le veis la utilidad ¿comodo por ejemplo lanzar eventos lanzar comandos no sé más cómodo igual que hacerlo no sé con máquina de estados por ejemplo o algo así si no quiero decir el la forma mal de hacerlo sería hacer llamadas directas de uno a otro por eso os preguntaba en un principio cómo se conocían los pares por si tenían que llamar entre sí de alguna manera si hay unos intermedios por eventos perfecto o sea te refieres al tema de la sincronía sí al tema de la sincronía en el sentido de no tengo que llamar yo a otro microservicio de manera directa sino lanzo un evento y que lo escuche y que lo tenga que escuchar ¿verdad? sí sí a ver mi opinión personal yo siento que te facilita muchísimo la comunicación porque al final tú simplemente te encargas de por un lado mandar un evento y por otro lado escuchar o sea el microservicio escuchar el evento que quieras escuchar y ya está y la gestión te la hace otra plataforma entonces al final no tienes que encargar tú de montar tu cola de estar pendiente de que todo sea tal cual o de la llamada directa como tal sino que ya te lo gestiona otra persona y estar tranquilo en ese aspecto vale otra pregunta sobre la comparativa entre los tres frameworks creo que no no he visto al menos nada respecto al rendimiento habéis visto que en alguno de los casos el rendimiento se ve afectado por utilizar una saga u otra para el mismo ejemplo es decir que notéis que unas peticiones vayan más lentas quizás en Postman como lo habéis usado se pueden ver ¿no? cuánto tardan esas peticiones aunque quizás para un ejemplo tan sencillito no se aprecia no lo hemos contemplado mucho ni hemos notado una diferencia así muy sí yo creo que es el caso que tú dices que es una aplicación muy sencilla y no nos hemos enfocado mucho en el rendimiento como que hay mucha diferencia al momento de compilar y levantarlo el que más tarda es Eventuate porque lo nada es con Graded y tienes que compilar y levantar un montón de servicios pero a nivel de ejecución son todos bastante parecidos vale y ya tengo muchas más preguntas que creo que voy a cerrar ya con esta última y es que no es una pregunta ¿vale? es simplemente que había habéis puesto muchos ejemplos con Postman y eso está bien para poder probarlo rápidamente pero creo que Pachi coincidirá conmigo en que habría estado muy chulo ver cómo testear estas funcionalidades con sagas ¿no? meter unos test que verifiquen todos estos pasos manuales que por ejemplo habéis mostrado en el vídeo pues eso habría estado yo creo muy interesante y si lo queréis tener ahí como algo para aprender un poco más creo que estaría muy chulo ¿no? ver que un test verifica que exactamente todo esto que habéis montado funciona como como esperáis y ya os digo tengo algunas cosillas más pero creo que esto es lo más importante me ha gustado muchísimo el trabajo y pues le cedo la palabra a Mika para que cierre un poco la sesión muy bien gracias Mika gracias Pachi y gracias Ana y Estefano muy buen trabajo y sobre todo en un tema tan complejo tan novedoso sí que es cierto que los frameworks llevan un tiempo lo habéis dicho pero el tema de los microservicios está madurando ahora ¿no? y no es lo mismo comparar Spring Boot Quarkus o Micron Auto o tipos de frameworks de aplicaciones que llevan mucho tiempo más establecidos que comparar cosas que a priori además son diferentes porque el tema de los microservicios uno tiene servidor central otro no uno es coreografía otro es orquestación el aprendizaje de todos estos conceptos hasta que se van asentando pues también es complejo así que enhorabuena por el trabajo y nada ya con esto finalizamos la presentación muchas gracias gracias gracias